Que le llegó la justicia, pero siguió teniendo un estigma, pues es Paola Durante, ¿no? Este, ah, que también Laura dijo que le inyectaba cosas que nunca supo que eran. Imagínate, qué fuerte. Bueno, Paola Durante ha estado dando entrevistas después de esta salida de la serie de Quién lo mató, para ella exponer su verdad, ¿no? Para contrastar con lo visto por la serie, que por cierto, sí, creo que nos faltó comentar que esta escena nunca fue verídica, esta escena que estamos viendo en pantalla, esta escena de Luis Gerardo. Ah, no, 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 es que no recuerdo, sí vi el capítulo, pero no recuerdo ni por qué la metieron. Aparece como una serie de suposiciones de cosas que no sucedieron. Como si ella hubiera andado con Mario Besares, y no es cierto. Pero como lo vendieron en el tráiler, como una realidad, tanto ella como Mario y Brenda se dejaron ir, ¿no? Claro. Y emitieron una opinión antes de verla, de ver la serie. Esta escena nunca, nunca se vio. Y este, y bueno, Paola Durante fue con el Burro Van Ranking y ahí volvió a tocar el tema de Mario Besares Jorge Gil. Por un lado dijo que es verdad, esto es un avance de hecho que van a, está dividida en dos partes la, la entrevista. La siguiente parte viene esta semana. Y en este avance del programa del Burro se ve que Paola comenta que efectivamente Jorge Gil sí amenazó, como se vio en la serie, sí amenazó a Mario Besares. Es que siempre lo ha dicho. Con hundirlo. Con hundirlo. Tras las rejas llegó Mario, llegó Jorge Gil y le dijo, te voy a hundir, así con esas palabras. Exacto. Que, pues realmente ese mito se despeja a raíz de la serie, porque no sabíamos el porqué. En la serie supimos el porqué, ¿no? la primera escena donde se enfrentan cuando hay en el primer capítulo este enfrentamiento de humillación de parte de Mario a Jorge, exacto esa fue la razón que por supuesto nada justificaba nada justifica obviamente que que tú puedas, que dijera una mentira pues sí, que hundir a la cárcel a una persona, pues no, verdad, pero bueno en la segunda parte de la entrevista con el burro ella va a narrar esa parte, o sea que es tópico existiente todavía el tema Jorge Gil, Mario Besares, también me tocó leer una entrevista que le hizo Shanick Berman a Paola Durante y ahí Paola Durante dice que ella le pidió perdón en su momento a Mario Besares porque sí llegó a dudar de que Mario puso a Paco dice ella que ella tiempo después le ofrece una disculpa. Sí, Paola en todas las entrevistas posteriores está convencidísima de que Mario no tuvo nada que ver ni el cholo, ni el chofer ni ninguno de los que fueron implicados al igual que ella. Que fue una víctima ¿no? Sí. O sea que fueron víctimas todos, todos incluido Mario y ahí lo dice en la entrevista con Shanick Berman le dice pues sí tiempo cuando ya después no me cansé de pedirle perdón a Mario porque ella sí llegó a dudar ¿no? Como medio México Pues es que hasta la fecha Vamos a ver qué pasa ahora que entra a la casa de los famosos y se le quita un poco el estigma porque yo lo vi en una entrevista y él decía yo entro en parte para mostrarles quién soy en realidad no lo que han dicho que soy lo cual está interesante Vamos a ver, vamos a ver y aparte ya va a empezar Y que no se escondan en el baño La Wendy ya soltó la fecha de ¿Cuándo es? 21 de julio ¿Sabíamos no? 21, sí Ajá Digamos que oficialmente Oficialmente Muy bien Menos de un mes No te escondas en el baño Mayito No te escondas en el baño Ay si lo quieren matar Si la Channing se pone Siento Y lo platicaba con Edwin Palencia De que esta casa va a ser muy violenta No sé por qué Pero siento que no va a ser Como la de Telemundo Sí Que no va a ser como la de México La 1 Que fue todo risas Ajá ¿Por qué? Por las personalidades que van Sí Entra gente ruda Gala Montes está ruda Oye que si va a entrar Adrián Marcelo Siempre sí Que lo convencieron Ok Se conformó con el dinero que le ofrecieron Porque el problema era el dinero Bueno Oye cerramos la encuesta Sí cerradísima Cuando seas mía Ganadora Como la mejor telenovela De Silvia Navarro Con el 53% Finalizamos Encuesta Y nos vemos mañana Lunes Sí Mañana a la misma hora Y en el mismo canal Producer Bye bye